La Daba Lift más manzana es un producto con más jugo, menos azúcar, menos gas y con un color... ¿Para qué? ¿Para qué? Si la manzana Lift clásica tiene jugo de manzana y la cantidad de gas que todos gustan es la preferida por todo. ¿Qué es la sensación? Oye, me dejaste, hijo. ¡Ya, güey! Me estás haciendo... Un momento. ¿Quiénes están a favor de la clásica? ¿Y quiénes a favor de la nueva? Empate. Que lo decida la gente. Manzana Lift saca al mercado la nueva Lift más manzana y deja la Manzana Lift clásica para que compita. Hasta ahora los resultados no tienen precedentes. Por cada consumidor que elige la nueva, hay otro que elige la clásica. Es un perfecto empate. Por eso te necesitamos. La competencia es sana. Toma partido. Toma la que más te guste. Así huele la tranquilidad. Así la suavidad. Así huele la relajación. Porque los aromas son más que aromas, presentamos la nueva línea de toallas y protectores diarios Conforte Saba. Manzanilla, jazmín y azar. Elige el que mejor te haga sentir. ¡No! ¡Otra casa Windex! Limpiar vidrios sin rayarlos es muy fácil con Windex. Limpia cualquier superficie fácil y rápido. Windex. Brillo fácilmente. A partir de ahora, podrás notar un cambio en tu esposo con la nueva línea completa anti-edad Pons Triactive, que combate arrugas, pérdida de firmeza y manchas. Los tres signos de la edad que importan. Pons Triactive. Ya llegó a Coppel la moda otoño-invierno. Chamarras, toreras, tejidos en colores cálidos y mucho más que te harán lucir como tú quieres. Ve hoy mismo y encuentra las marcas exclusivas. Estrena comprando todo a crédito con tu tarjeta Coppel. ¡Qué fácil es de estrenar en Coppel! Te va a encantar. Lo vas a disfrutar. Tanto sabor, seguro te sorprenderá. Napolitano Marinela. Ricas líneas de glas, sobrecubierta sabor chocolate en suave pan sabor naranja y ricas pasas. Napolitano Marinela. Déjate sorprender. Una madre soltera tiene todo en contra. Pero lo más importante está a tu favor. Eres mujer. Pero da miedo. Pero en ese miedo está la fuerza que tú necesitas para sacar adelante a tus hijos. ¿Palabra de mujer? ¿Palabra de mujer? Gran estreno. Inicia 22 de octubre, 6 de la tarde. Él está descubriendo el mundo. Ayúdalo a lograrlo con Whiskas Gatitos, que contiene leche, proteínas, calcio y vitaminas necesarias para su sano crecimiento. 8 de cada 10 gatos prefieren Whiskas. No te pierdas mañana 12 de octubre la gran venta nocturna de Sunborns. Y aprovecha descuentos hasta de 50% o 12 o 18 mensualidades sin intereses con tarjetas participantes. Todo el día, hasta la 1 de la mañana. Soy Guillermo y mi pasión en la vida es... ser locutor. Siento que tengo mucho que decirle al mundo. Por morirte de hambre, no te preocupes. Porque con los McTrios de McMenú a 29 pesos, come lo que quieres y paga lo que puedes. McMenú de McDonald's. Estaría increíble que todo lo pudieras armar a tu gusto. Ahora es posible con tu tarjeta de crédito Bancomer. La primera y única que puedes armar con los beneficios que más te convengan. Pídela hoy y empieza a usarla hoy mismo. Elegir es ir adelante. Con Bancomer, adelante. ¿Cómo quisiera quedarme todo el día con él? Como al principio. Pero todo este esfuerzo vale la pena. Cuando es para darle lo mejor. Por eso los pediatras recomendamos Enfagrow Premium. Ya que en los primeros 3 años se desarrolla más del 70% del cerebro. Su exclusiva fórmula les da los nutrimentos de la leche materna claves para el desarrollo mental. Enfagrow Premium. Porque solo hay una oportunidad para darles lo mejor. Ah, ya sabía. Claro. Ya pasaron 28 días. ¿Y esa toalla es nueva? No, no. No quiero accidentes, ¿eh? Mejor tráetelas de plástico. Estás loca. Irrita. Pero son a prueba de bajón. Cotex única es a prueba de bajón y es la única con doble malla. Ah, doble malla. Una interna con poros que absorben instantáneamente hasta el flujo más abundante. Absorben, pero seguro irrita. ¿Qué? No. También es la única con una malla antiirritante. Toca. ¿Susceptible? No sé qué me pasa hoy. Cotex única. Protección total sin irritaciones. Aperto. Que te acabe. Que te acabe. No sé qué me pasa hoy. No sé qué me pasa hoy. Ni que me pasa hoy.